Estamos comunicados vía Zoom con quien fuera el Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios, algo así, siempre me cuesta decirlo en nombre exacto, de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el arquitecto Julio Miguel De Vido, expreso político y un amigo de la casa con quien, como decimos siempre, es un placer conversar con él, Julio Olivia Rebursen, junto a José Yulman, te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. José Mirano, un gustazo de saludarlos, un saludo grande para ustedes, para toda la audiencia, si se llamaba Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Le pegué bastante mejor que la vez pasada, bastante mejor que la vez pasada. Como te acaban diciendo Ministro de Obras Públicas, pero bueno, también me decían doctor y soy arquitecto. Así es, esa parte la cumplí bien, esa parte hice mi trabajo de periodista. Y ex trabajador de La Telefónica. Así es. Julio, bueno, lo hemos hablado con vos en este programa, pero me parece importante, como un analista de la política y de la economía que sos, ¿qué análisis podés hacer ya a ocho meses de la asunción de un gobierno que ha dicho que ha venido a destruir lo que tiene que ver con la obra pública, con la intervención del Estado en la economía, con desregularlo absolutamente todo, en favor de los grandes poderes fácticos y la economía concentrada? Mirá, a mí me gusta analizar el presente mirando un poco la historia, porque si no, nuestro análisis no deja de ser subjetivo y casi voluntarista en función de lo que nosotros pensamos que debería ser y no lo es. Claramente estamos en un problema grave con el tema de la herencia de estos cuatro años que debieron haber sido del movimiento nacional y popular, donde estaban un montón de partidos políticos acompañando al peronismo, en un frente fallido, llamado Frente de Todos, que fracasó en el destino que la historia le tenía asignado, claramente que era de retomar el camino que nos había marcado en principio el general Perón en los primeros años de la década del 50, y luego Néstor Kirchner. Y también te diría, la etapa de Cristina, yo te diría hasta el 2012, fue una etapa también virtuosa, desde muchos aspectos. Fundamentalmente el económico, creo que hay que valorar, yo valoro muchísimo, en primer lugar la gestión de Néstor en la economía, porque él se ocupaba personalmente, no delegaba ahí, o sea, había una delegación, pero había un fuerte protagonismo de él en cada una de las medidas que se tomaban, y te diría que la etapa en que Amado fue ministro de Economía fue una etapa muy virtuosa, la recuperación de los fondos de pensión, que eso conjugaba además con la recuperación de aguas argentinas, la recuperación del correo, la recuperación del espacio radioeléctrico, las aerolíneas, la de YPF. Luego, lamentablemente, te diría que después de abril del 2012, después del enorme esfuerzo que nos dio la recuperar YPF, bueno, lamentablemente fue entregada a Miguel Galucho, que es un hombre de las multinacionales, claramente venía a ser gerente. Entonces, sacamos a unos banqueros de una supuesta burguesía nacional, que eran los de que nací, y finalmente aterrizó un gerente de Les Lumberg, el que llegó de gerente de Les Lumberg y se fue como petrolero. La empresa Vista, hoy, es una empresa que cotiza la bolsa de Nueva York, era, Galucho era el anfitrión de las reuniones que con los futuros acreedores de la Argentina, Grey Rock y todos ellos, se llevaban adelante en Nueva York, y, bueno, fundamentalmente en Manhattan, en Wall Street. Bueno, la presencia de Guzmán en el gabinete ya de por sí nos llamó a todos muchísimo la atención. Como también nos llamó la atención la elección de Cristina de Alberto, que era un hombre también que nos había dejado de alguna manera colgados de la brocha cuando fue el conflicto del campo, se fue en el medio, prácticamente a los pocos días, del no positivo de Cobos, dejando claramente una posición de enorme debilidad a Cristina en ese momento, y que eso se acentuó luego con la derrota electoral del 2009, y, bueno, ni que hablar con la muerte de Néstor Kirchner, que es una falta, es un déficit que hemos tenido, y que nos llevó de alguna manera, creo, a la elección de Alberto, en una decisión equivocada, porque la que tendría que haber sido la candidata era Cristina. Y si ganábamos mucho mejor, íbamos a llevar adelante un proceso de transformación, de cambio, de consolidación de los derechos adquiridos en la denominada década ganada, de progreso y profundización de la presencia del Estado en las empresas públicas recuperadas, y, bueno, lamentablemente, todo eso, desde el día posterior a que Alberto Triunfar en Las PASO, cuando aceptó que el valor del dólar a 60 pesos estaba bien, bueno, llegamos, se fue con mil pesos el valor del dólar, con ciento y pico por ciento de inflación anual, este año con el número anunciado hoy del 4% para el mes de julio, estaríamos entre julio y julio del 2023-2024 en un 260% de inflación. Miremos la evolución de los salarios, y ya no van por la jalera, y también se quedan, y nosotros van por el ascensor y se quedan en la planta baja. Claro. Bien. Bueno, entonces nos están llevando a ganimativas de decir que la inflación va a ser cero, pero también va a ser cero el consumo. Claro. O realmente va a haber consumo. Yo ayer estuve momentáneamente en Buenos Aires, estaba viendo el centro y demás, pero los locales y los sitios de alto poder adquisitivo están colmados de gente, llenos como nunca, repletos. Pero en los barrios populares los chicos comen una vea al día. Sí, sí, sí. Cada vez se nota más eso, de dos pisos. La Argentina para 40 millones de habitantes. Exacto. Con suerte. Sí, sí. Bueno, más o menos esa es la imagen que tengo, y esta es la realidad en que hoy nos encontramos, con un gobierno que tiene legitimidad electoral, que está avanzando en lo que dijo que iba a ser, y la gente aceptó lo que dijo que iba a ser, como motosierra y licuadora, en función de la ira que había levantado en el electorado la gestión anterior. Producto de una pospandemia mal manejada, de no haber recuperado a Vicentín cuando se anunció que se le iba a recuperar, de haber, digamos, embarrado y debilitado aún más la presencia de un Estado que parecía elefante así, con por su inhabilidad para resolver los problemas. Julio, ¿qué tal? José Schulman, te saluda. José, ¿cómo te va, querido? Muy bien. Mirá, estaba pensando en una vieja confusión que hay en el movimiento popular, que cuando uno dice, che, vamos a discutir a fondo cuál es el plan de mi ley, te dicen, bah, basta de diagnóstico. Y yo creo que el error es confundir una enumeración de síntomas que cualquiera puede hacer, bajo salario, bajo consumo, reducción de las capacidades sociales del Estado, a un diagnóstico, que es otra cosa, ¿no? Un diagnóstico es poder denunciar cuál es el modelo que tiene el grupo que hoy está en el poder. Algunos dicen que dentro del bloque de poder hoy hay una especie de preeminencia de los grupos vinculados a la producción petrolera, energética, y que bueno, incluso la foto de mi ley yendo a reunirse con los grandes petroleros es como una señal. A mí me interesa mucho discutir el diagnóstico, porque no se puede discutir una política de creación de frente, de aliados, sin saber quiénes están en contra del plan del enemigo, porque si no podemos empezar a hacer nombres electorales, y resulta que uno es, bueno, no quiero señalar con el dedo, pero todos dicen que Massa trabaja para inversores extranjeros, que el otro está vinculado a tal proyecto. Entonces me parece que antes que discutir cuál va a ser la política de alianza del movimiento popular, hay que dejar bien en claro cuál es el proyecto del enemigo. Cosa de decir, bueno, los que están en contra de ese proyecto serán potencialmente nuestros aliados, ¿no? Así he pensado toda la vida y creo que el tema del diagnóstico sigue siendo imprescindible ahora, ¿no? Sí, comparto casi plenamente lo que vos decís. Yo creo que los puntos del diagnóstico, la crítica, digamos, al diagnóstico, se tendría que plantear en el ámbito de una mesa de trabajo que se armara en los partidos integrantes de este suerte de frente, que hoy por hoy está en agua de borraja, porque no tiene piso, no tiene sitio. No tiene funcionamiento. Exacto. Los chilenos en el sur, cuando te piden tierra para hacer su caseta, te hablan del sitio. El sitio para ellos tiene a lo mejor casi el mismo valor que nosotros decimos cuando decimos hogar, o los gringos dicen home. Bueno, no hay un sitio en donde sentarse a debatir. Ninguno de los partidos integrantes de la ex coalición, pero que de alguna manera continúa en Unión por la Patria, no tiene un lugar. El peronismo, voy a hablar de mi partido, el peronismo está descabezado. Ahí Alberto presentó un pedido de renuncia, ahora último, pero inicialmente, que fue un error para mí aceptarle un pedido de licencia, cuando prácticamente se escapó a España, calculo que arreglar sus problemas personales, que hoy se están los trencos, digamos. Y bueno, hay una mesa de cinco donde está Mansur, Cristina Valerro, y hay dos o tres más que no recuerdo, pero que es un... claramente, quien los conoce, yo los valoro a todos, tengo una buena relación personal, pero es un rejunte, el término ideológico es un rejunte. No hay dos que piensen ni parecido, y mucho menos ninguno, ni ese conjunto. Digamos, vamos a suponer que a los sobrevivientes del Titanic, cuando llegaron a las costas de Estados Unidos después de hundirse, Estados Unidos le hubiera pedido que formulara una política de cómo mejorar la seguridad de navegación. Es lo mismo. Creo que esa mesa debería estar abocada al 110% a poder armar un cronograma electoral dentro del partido para por lo menos generar un proceso chiquitito, aunque sea de tres por tres, pero donde hacer pararse y de ahí poder empezar a formular un programa político común en conjunto con las otras fuerzas políticas, integrantes de la vieja coalición o frente, como a mí más me gusta decirle. Y bueno, y algunos calculos que vos estarás entre ellos, el compañero que está ahí también, quien te habla, y muchos otros compañeros, pensar que ese frente tiene que formular un programa de liberación nacional. claramente, como lo planteó Perón en el 72 de la confitería de Arino. Totalmente, Julio. Sobre este último punto que mencionabas, ¿me escuchás, Julio? Estamos con problemas de comunicación. A ver si los podemos resolver. Nuestro espacio, nuestro espacio, que la realidad que nos plantea es el enemigo, si no, estamos en problemas. Totalmente. Julio, la pregunta que te quería hacer es, vos, cuando estuviste preso por el loafer, por la persecución política que desarrolló el gobierno de Macri contra quienes habían sido parte del gobierno anterior, mencionaste más de una vez la solidaridad que tuvieron otras culturas políticas, por caso, militantes comunistas, algunos de ellos militantes de la Liga, en ir a verte, en ir a ver a todos los presos. Y en ese sentido, recuerdo cuántas veces ha mencionado a quien está aquí a mi lado, a José Yulman, o a la querida y recordada presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Graciela Rosenblum. La pregunta tiene que ver con cuál es tu opinión con este nuevo macartismo que aparece en algunos dirigentes políticos. No, pero me parece importante preguntártelo, porque vos hablabas del Frente de Liberación Nacional y realmente que aparezca ese discurso hoy es grave. Pero el punto en que estamos es que hoy, por supuesto, tiene que ser una parte fundamental de ese Frente de Liberación, junto con el peronismo y otros partidos. Hoy, Milley, en una reunión ahí del Conce de las Américas, en el Hotel Albiar, que lo que se hizo, dijo que el gobierno de aborista de Inglaterra es socialista. Bueno, a ver, todavía no llegaron a José y a mí. Estamos cuestionando a... Ni me oscurice cómo se llama el tipo de... Que ganó las elecciones. Claro, que Inglaterra tenga un gobierno socialista. No me cierra... Es como si le dijéramos que Biden es socialista. Sí, sí. O la... O la... O la Camala, Camila, Camala. No, claramente... Yo, este... Vos sabés que cuando uno está preso no todos son pérdidas. Uno... Se reconoce en los afectos que pudo construir antes de estarlo. Y de otros afectos que surgen a partir de la solidaridad de quien no te conocía y a partir... Y a pesar de la estigmatización que teníamos, como el caso de Graciela y, por supuesto, José, que tuvo todo el tiempo. Graciela lamentablemente falleció, pero estoy enormemente reconocida. Bueno, a mí me abrió mucho la cabeza. O sea, yo obviamente nunca fui macartista ni nada parecido. Pero... Debo reconocer que en mi año más mozo habíamos tenido discusiones a lo mejor acaloradas, producto de... Sí. ...de las calenturas de adolescencia y de la juventud con sectores de la juventud comunista y otros compañeros. Y a mí realmente ese tiempo de prisión, algunas lecturas y charlas con José, con Graciela, con Fernando Esteche, que es un... Fernando. ...de izquierda. Bueno, a uno se le va abriendo la cabeza. He leído mucho a Gramsci, cosa que no había hecho nunca antes, junto con al general Perón. Pero, digamos, tengo un enorme respeto y creo que la cosa también pasa por ahí, el análisis materialista de la historia y demás. me parece que son fundamentos deliminares, son casi tautológicos, digamos, como para poder arrancar con un análisis profundo de la realidad. José. Bueno, un ejercicio necesario, me parece a mí, es, a ver, ¿cómo sería la Argentina dentro de cinco años si no lo frenamos a mi ley? Me parece que es bueno hacer esta imagen posible, no fatal, pero posible, que debería ser el punto de referencia para unir a los que se oponen a esa imagen, ¿no? Pero, bueno, vos qué haces, por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría el éxito absoluto de que realmente se privatice toda la cuenca petrolera? Y, bueno, eso, ¿qué redundaría para la Patagonia, para la Argentina, que finalmente se queden en muy poquitas manos toda la producción petrolera de vaca muerta y, bueno, ahora están rematando, entiendo, ¿no? Incluso pozos de YPF que fueron explorados por YPF, puestos a punto por YPF y que los están rematando, bueno, como piratas, ¿no? Como dividiéndose el botín. Mirá, a mí me parece que en realidad cuando dicen que el gobierno de Alberto es el culpable del hambre, en realidad es el neoliberalismo el culpable del hambre, que Alberto, digamos, el pecado que cometió fue no haber cambiado esas políticas. Imagínate que el ministro de Economía que tuvimos durante casi tres años, que llevó una inflación casi galopante, a blanquear el acuerdo con el fondo de Macri inicialmente y a hacer un nuevo acuerdo peor que el otro después, bueno, no cambia nada. Lo que va a llevar esto es a la entrega de nuestros recursos naturales, a la fijación de precios internacionales para productos que aquí en la Argentina tendrían otro costo porque recursos no renovables de aquí y fundamentalmente lo que vamos a ver es que se van a seguir profundizando los niveles de pobreza y de indigencia. Vamos a ver crecer las barreras populares, no me gusta hablar de villas porque me parece que es un desprecio absurdo, innecesario, me parece que vamos a ver crecer la indigencia y la pobreza. Mirá, recién estaba escuchando el debate en el Congreso en una sesión donde se están tratando múltiples temas, ¿no? Y por ahí escuché un ratito a Germán Martínez y estaban aprobándole el blog que iba a apoyar las maniobras militares con el grupo de las operaciones unitas que se llaman conjuntas con Estados Unidos. ¿Te planteaban algunas diferencias que lo habían presentado tarde? Es una cuestión formal, digamos. Bueno, claro, una cosa eso es neoliberalismo puro y duro y no existe el libertarismo, muchachos. No hay, digamos, como le llaman ellos, anarcocapitalismo. Es neoliberalismo puro y duro llevado a niveles de bestialidad como los autores estos que leen, el que, no sé, hay un autor alemán, ¿cómo se llama? El que dice que hay que vender a los chicos y eso. Sí, Mises o Hayek. Ah, el autor alemán al vino. No, 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 el autor alemán, ese. Sí, Mises o Hayek. Lo nombraste el otro día, sí, sí. O Mises o Hayek, que son tipos que decían cosas así, sí. Sí, 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 pues se entiende, Julio, ¿a dónde apuntás? Bueno, queremos agradecerte muchísimo esta nueva presidencia. José tiene una pregunta más. Una pregunta más. ¿Cómo no? A veces a mí, yo he reclamado en estos días, a lo mejor en términos ingenuos, que muchos y muchas compañeras del kirchnerismo deberían haber tenido una actitud al menos de agradecimiento al pueblo y al gobierno venezolano. Bueno, la disputa sobre... La peda. Nunca lo tuvieron ni cuando estaba con el gobierno. Entonces, lo que yo te quería... Yo no lo tuve en garra propia eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Lo hemos hablado cuando contigo... Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaría que le cuente a la audiencia... Lo esperaban en contra de nuestra propia cancillería con el asentimiento de los compañeros que estaban al frente. Pero, si le pudieras expresar a un... No estoy hablando del finado Timerman porque fue uno de los que más se acompañó y con Timerman muchas veces con Héctor a veces tenía diferencia pero las discutíamos, las aclarábamos pero siempre firme con el UNASUR con los proyectos de intercambio con Venezuela nosotros pasamos de 156 millones de intercambio a 3.500 millones en 8 años, 9 años y bueno... Pero si le tuvieras que decir a un militante kirchnerista joven ¿qué tipo de solidaridad tuvo Chávez con Néstor y con el proceso argentino? ¿Qué actos contundentes recuerdas que deberían tenerse en cuenta? Cuando en mayo de 2004 las petroleras nos extorsionaban de que nos iban a dar más volúmenes de gas en invierno cuando había aumentado el consumo en abril de 2003 a 2004 el 35% que es una barbaridad nos decían te vamos a dejar sin gas y no nos va a aumentar los precios no vamos a invertir que esto que el otro nosotros viajamos a Caracas y hicimos el acuerdo de intercomplementación alimentario-energética que fue lo que nos permitió elevar los niveles de intercambio y mejorar nuestras cuentas de comercio exterior y luego cuando Chávez nos prestó que siempre nos cuestionan que la tasa de interés que esto que el otro nos prestó los fondos necesarios para sin perder reservas poder pagarle al fondo monetario y salir de ese cepo mirá lo demás es anecdótico creo que eso lo explica todo bueno y aunque digan que soy ingenuo yo sigo creyendo que a ver lo diría en términos gramscianos que diría bueno con la ética no alcanza pero sin la ética no hay política exacto pero si nosotros fingimos épica y dormimos con el enemigo si yo decía ética ética la cría que va a salir de ahí es diabólica agradecimiento a quien nos ha dado la mano y ha ayudado bueno creo que los días que corren como siempre van a servir para que bueno cada uno se pone del lado que elige ¿no? algunos del lado del bolsillo y la panza buscando algún interés y otros seguiremos colocándonos del lado del corazón y los principios y creo que Venezuela lo que demuestra es que al final es lo que triunfa ¿no? la coherencia los principios ser fieles al pueblo terminas pagando y y a la autodeterminación de los pueblos la autodeterminación de los pueblos es sagrada tampoco voy a opinar de las elecciones en Venezuela tampoco voy a hablar de las que pasaron en Estados Unidos ni en México ni en Japón que me importa no pero bueno eso lo tienen que resolver los venezolanos un peronismo que se olvida de la autodeterminación de los pueblos empieza a tener serios problemas de identidad sin profundizar demasiado gracias Julio una invitación para vos y para Lali el martes 20 comenzamos en la Universidad de la Madre un ciclo de charlas de este programa y lo haremos con Paco con nuestro hermano cura este que tanto queremos y que creo que buscar ahí en la ética y en la coherencia un punto de partida a mi me parece que es lo más práctico así que iremos por ahí te mandaremos la invitación abrazo abrazo Julio De Vido muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa chao compañero chao chau chau chau